Esta feria que nos viene muy bien porque reúne un público que viene a buscar cosas que no consigue habitualmente y bueno, aquí estamos con los productos de Tierra del Fuego para satisfacerlo. Trajimos variedad de conservas, centolla, trucha, mezquillón, langostino. Trajimos producto congelado, en este caso centolla natural y trajimos también jamón crudo de cordero ahumado. Estamos bien ubicados porque estamos cerca de la entrada, la gente ni bien ingresa ya está viendo a Tierra del Fuego, así que sí, viene bien.